¿Con qué le pago a la vida? Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me ha faltado Cuando voy a las cantinas Traigo el norteño tocando Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las muchachas bonitas He sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los palenques Siempre le apuesto un buen gallo También me rifo el dinero A las patas de un caballo Va a pasear a mi güerita Tengo mi troca del año Los que conocen mi vida Dirán que tengo riqueza Más no saben que el dinero Lo reparto en la pobreza En el vino y las mujeres Lo gasto si algo me resta Quiero charlar con la muerte Antes que acabe conmigo Y decirle que por cuando Me deja otro tiempo vivo Por si allá en el otro mundo No haya mujeres ni vino Y decirle que por si allá en el otro mundo